Llegamos ya a la segunda parte del programa, donde vamos a recuperar, por ejemplo, ahora un reportaje que hacíamos sobre una empresa que también tiene historia, historia y mucha actividad. Es la empresa Autos González. Fidel Martínez preside el grupo Autos González, con intereses en Vigo y Ourense. Es una de las empresas de referencia en el sector y vive, como las otras, un momento ciertamente convulso. Después de la reordenación del transporte de viajeros por carretera, las empresas tienen que adaptarse a una nueva realidad. El transporte compartido entre el escolar y las rutas regulares es ya una realidad. Esta es la valoración que hace Fidel Martínez. Os transportistas pedían de administración que nos deixara reestructurar los concesios porque los concesios no eran rentables y, por lo tanto, había que reestructurarse una pérdida total. Y, como la administración en ese momento no admitió que se reestructuraran las concesios, pues fue un motivo de renunciar a ellas. Los transportistas tendránse que poner de acuerdo para llegar a entenderse con unas útes. Hay que hacer unas útes y a ver si hay suerte, se puede concursar y tener suerte de que se den o servicio para seguir trabajando cada uno en la zona donde estaba trabajando. El presidente del grupo Autos González reconoce que el sector está en un momento muy complicado y que incluso puede llegar empresas de fuera a disputarse el mercado urenzano si no hay unidad entre las empresas. Si aquí viñeran empresas con bastante más dimensión de las que tenemos aquí, nos quedáramos sin transporte, pues de alguna forma a desaparecer los empresarios, nada más. La unidad, dice Fidel Martínez, es crucial en estos momentos. Debía ser factible, fai falta que haxe un entendimiento entre nos, debía ser factible. De efeito, pues vamos, o van a empezar, porque o ahora sea poco teño que facer, pero van a empezar a ter reuniones, teñen un ano por diante para chegar a unos entendimientos, e de alguna forma debía haber un entendimiento, debía a xente entender que solamente unidos poden chegar a a facer algo, si non se aquí uns por un lado e outros por outro, non hai forma de peñarse de acordo, de facer útes, para que cada un esté en a súa zona, pues de alguna forma claudicará todo. Y para que cuaje esa unidad, debe haber un cambio de mentalidad entre los empresarios, habitualmente muy desconfiados. Somos muy desconfiados, estamos pensando aquel, que a ver si ven por aquí, vai por otro lado, si me vai pasar, me vai adelantar, y eso é o triste da cuestión. De efeito, ahora, nestas útes que houve ahora, sobre estes cambios que houve, pues bueno, houve xente que quedou fora, en un principio houve xente que quedou fora, eu se está arrepentido de non haber estar dentro, de que podido haber quedado dentro. E houve outros que pensaban que a zona del nadelle iba a ir a tocar, e foronlle a tocar, entonces, amigo, quedaronse, bueno, pues, moi enfadados, e esos enfaldos teñen que terminar, e teñen que haber un entendimiento, e se non é así, pouco futuro nos queda. En cuanto ao futuro, Fidel Martínez ve así la estrategia a seguir. Bueno, a futuro, eu a única reflexión que fago a futuro en este sentido, é de que haxe unha unión entre os transportistas, unión non para unirse facendo grandes empresas, sino que haxe unión para que eles teñen entendimiento e se poida ir a concursar. Entón, despois, cando cada un tenga a súa zona, pues, lógico, é que isto salga como zonal, que os concursos sean zonales, para que na zona aproveitemos o transporte de tal manera que entón entrará o discrecional, o regular, o escolar, que todo vendrá a ser o mismo. Pero nas súas zonas, cada un vai atender as súas zonas e vais a defender. El presidente de Autos González aboga por acentuar las fortalezas del sector y los servicios de las empresas para poder subsistir en un entorno moi cambiante. Gostaríame que seguira estando en Orense, seguir atendendo os servicios que se realizan aquí e, de alguna forma, que non houbera que salir ao extranjero para subsistir o camiño que lleveso. Que, de alguna forma, vai a ver que pensar en Europa, porque o que está aquí, pues, vai ser moita xente para subsistir. Autos González tiene máis de 70 autocares e emplea a casi 100 personas. Unos termómetros que hemos medido siempre en las cuentas claras ha sido el comportamiento del sector del automóvil para ver si la economía tenía o no parámetros de crecimiento. Vamos a detenernos ahora, precisamente, en aquellos datos que venían en la primavera y que hablaban en tono ciertamente positivo. Contrastábamos esos datos en el concesionario Renault Lenourense, Luis Aragonés. Entre enero y marzo aumentaron las ventas de coches en Orense un 3,4%, con 1.208 vehículos matriculados. En marzo, las transacciones sumaron 430 vehículos, con un descenso del 2,27% sobre el mismo mes del año anterior. Hemos ido a testar estos datos a Luis Aragonés, concesionario Renault Lenourense. El mercado en el primer trimestre en Orense va en el 4%, siempre Orense va un poquito a retranca del resto del mercado. Galicia está casi en el 10% y España está en el 10% de incremento en estos tres primeros meses. Nosotros siempre, y suele ser histórico, recuperamos o intentamos recuperar ese mercado, pero a lo largo del segundo cuatrimestre, que es la época fuerte. Uno de los hechos más significativos es que el incremento de ventas se produce pese a que no hay plan PIB, pese a que el sector sigue esperando que el gobierno implante una nueva fase. Lo seguimos esperando y ansiando porque es un acicate importante, pero los presupuestos, dice el gobierno, que no da para mucho, aunque nosotros, egoístamente, desde el punto de vista interno, creemos que tiene un retorno inmediato para las arcas del Estado, esas ayudas, porque genera IVA, genera consumo, genera... Es decir, hace mover la rueda de otra forma. Pero bueno, nosotros lo suplantamos con grandes ofertas y con un llamamiento al mercado de forma muy atractiva. Entonces, bueno, de ahí que sigamos poco a poco manteniendo la línea del crecimiento, que es lo importante, ¿no? Por lo que respecta a la evolución del mercado, Gerardo Aragonés adelanta a buenos datos. La previsión del cierre del 2008, en torno al 8% de crecimiento sobre el año pasado, que ya fue un año realmente bueno para venir de las épocas, como comentabais antes, de hace 8 o 10 años duras, se ha mantenido un crecimiento constante y permanente, poco a poco hemos ido recuperando. El año pasado se llegaron a los poco más del millón 400.000 coches matriculados en España. Veníamos de hace 8 o 10 años de 750.000, o sea, el salto es duplicar el mercado. La nueva realidad del mercado apunta a que las ventas de vehículos diésel y gasolina se están equiparando, cuando hasta hace poco era claramente favorable al gasoil. Gasolina y gasóleo y gas. Combinado con el coche híbrido, también es una solución alternativa. Gasoil. Yo creo que los intereses van a hacer que perdure. También es cierto que la reglamentación de anticontaminación y de emisión a la atmósfera de agentes contaminantes lo van a castigar. Si no lo van a castigar porque no se van a prohibir ya la producción, sí lo van a castigar por el incremento del coste del carburante en sí mismo o por los impuestos que genere cada uno de los organismos públicos o ayuntamientos que ya fiscalicen de una forma muy seria la entrada o la circulación de vehículos diésel. En Galicia era histórico, de cada 100 vehículos que se vendían, se matriculaban, 70 eran diésel y 30 gasolina. Hoy estamos prácticamente al 50-50%. El concesionario Luis Aragonés cumple 74 años y siempre se han dedicado al sector del automóvil y por él quieren seguir apostando. Somos gente nacida con el rombo, ya estamos en la tercera generación, ya estamos en la tercera generación al frente prácticamente del negocio, con lo cual hemos cumplido 74 años, bueno, pues ¿por qué no otros tantos? Es decir, nuestro futuro es lo que sabemos hacer, es lo que nos hemos educado. No descartamos en cualquier momento poder optar a otras posibles marcas. Siempre, no sabemos hacer otra cosa. La concesión se ubica en la carretera de Vigo, en Quintela, ocupa más de 12.000 metros cuadrados y presenta las marcas Renault y Dacia en Ourense. Llegó el momento en el que les ofrecemos, como todas las semanas, la sección Economía de Bolsillo con Raúl González. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar de un problema que tienen un millón y medio de comunidades de vecinos en nuestro país, que es el moroso. Es decir, las cifras nos hablan de que hay más de 1.600 millones de euros en deudas de comunidades de vecinos que no se pueden o no se están cobrando y que evidentemente repercuten en el derecho o la capacidad de esa comunidad para afrontar gastos o inversiones. ¿Qué hay que hacer si es un presidente de una comunidad que está sufriendo este problema del moroso? Lo primero que tiene que hacer es hablar con él. Es decir, hay muchas posibilidades de negociar con él. Quizá a lo mejor es un problema puntual o es un problema de una temporada muy concreta y se puede negociar a lo mejor un aplazamiento de pagos o incluso negociar a lo mejor un pago diferido en el tiempo con algún tipo de interés o sin tipo de interés, un poco en función de su negociación. En caso contrario de que no haya posibilidades de negociar y que el moroso por los motivos que fuera se niega a abrir ese abanico, ese debate, la posibilidad que usted tiene es en primera instancia ir a la sentencia judicial previo a información vía burofas al demandado o al moroso de que usted va a empezar a iniciar este proceso judicial y darle un periodo de tiempo para que él pueda reaccionar y pagar. Si al final, a pesar de sus avisos y advertencias, no paga, usted puede ir por la vía judicial y en ese caso usted puede exigir no solo el pago de la deuda, sino los correspondientes intereses legales del dinero de todo ese tiempo de aplazamiento y además todos los costes que usted pueda tener en ese momento de llevarlo al tema judicial. Los consejos que dan los expertos es que lo mejor es que empiece usted una negociación porque a veces se dilatan todos los temas judiciales y estamos hablando de importes medios que no suelen superar los 1.000 euros que con el coste judicial se suelen disparar. Con lo cual, un buen consejo es que negocien ustedes en este factor de deuda pero si no que usted sepa que siempre puede recurrir a la justicia. Muchas gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. A la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, disfruten. dynamite. a 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